Fue la gota que colmó el vaso. Hablamos de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, en Guerrero. Y él fue uno de los que dijo, esto es lo último que tenemos que soportar. Caray, casi lamento tener que hablar de cultura, porque como está tan caliente la sala, lo que dan ganas es entrar al mítin con todo, ¿no? Y anunciar cómo vamos a parar a los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? O cómo vamos a revertir lo que nuestros gobiernos en muchos países, nuestras oligarquías neoliberales, han establecido como la magia del toque de Midas invertido. Midas, el que tocaba y hacía oro. Bueno, estos cabrones, todo lo que tocan lo hacen caca. Y en ese... Y en ese sentido dan ganas de entrar al mítin, hay ambiente mitinero aquí, ¿no? Y motinero, las ideas generan motín, no solo reflexión sesuda y apacible, ¿no? De cuándo acá las ideas son apacibles, ¿no? Y este canto a la ecuanimidad, el sillón donde se piensa. Yo no he pensado jamás en un sillón, he pensado en las calles, en las barricadas, en los mítines, en las puertas de las huelgas. Ahí se piensa con gran intensidad, porque no hay de otra. Pero bien, todo esto es el antiprólogo, porque no quiero hablar de eso, no quiero hablar de cultura. Hay que estar verdaderamente loco para transportar el eje a la cultura. Y es que yo soy un ferviente creyente, incluso diría fundamentalista, talibán y militante, en la idea de que la cultura es el gran instrumento, el gran instrumento político, el que construye columna vertebral, el que dota al ciudadano, al militante, al luchador, de una especie de fuerza superior, el que le da tranco largo, el que le permite dimensionarse en términos de para toda la vida, ¿no? Yo soy de la generación en la cual el marxismo neandertal fracasó, no lograron formarnos. Donde Lenin fallaba, Robin Hood tenía razón, era transparente la cosa, era clara. Nosotros nos formamos, mi generación, en un meandro maravilloso de propuestas culturales. Y llegamos a la política a través de propuestas culturales. Era el cine italiano, un ciudadano a toda prueba, a toda sospecha, la batalla de Argel, el caso Matei. ¡Uh! Fascinante, ¿no? Era las nuevas trovas, era los escritores encerrándose en Barcelona para protestar contra la dictadura franquista, era el boom. Eran Benedetti y Galeano, los poemas de Benedetti eran para aprenderse de memoria, ¿no? Y recitarlos. Era el haber descubierto que Ho Chi Minh no solo era el dirigente de la revolución más sorprendente y pasmosa que estaba parando al imperio, sino que además era tremendo fumador, con lo cual subía como tres puntos en nuestros bonos, ¿no? Perdón, pero la última vez que fui políticamente correcto fue cuando nací, porque mi mamá quería niña y me compró una chaquetita rosa. Entonces, la única vez que fui políticamente correcto es entre el cero y los tres meses que usé chaquetita rosa. Por cierto, tengo dos hermanos y los dos usaron chaquetita rosa. Las perversiones de mi madre me han conducido a la izquierda radical. Y bien entonces, la cultura, ese era el material formativo. Y enfrentábamos los restos de esta izquierda neandertal. Neandertal en el sentido en que si son tres, se ponen de acuerdo dos, matan a uno y los otros dos se cinden. Todo ello con una foto de Stalin pegada amablemente en el corazón. Y esta izquierda neandertal cerraba puertas. Decía cosas como, ¿estás leyendo ciencia ficción? Y tú decías, evidentemente. Y te decía, pero eso es literatura de evasión. Este boludo, este comedor de mierda, no ha leído a Bradbury jamás, o no se ha enterado. No ha leído a Philip Kaddick. ¿De dónde sale? ¿De qué subterráneo sale este tipo? Que no sabe que el concepto evasión es un concepto libertario, maldita sea. Evadirse es fugarse de las cárceles, de la dictadura del cotidiano. Y eso era, leíamos ciencia ficción como el gran espejo de una literatura rebelde que presentaba la imagen en el espejo distorsionado del futuro. Y lo leíamos con singular alegría. Hacíamos concesiones, es cierto, éramos ultras, pero no tanto. Por ejemplo, leíamos novela de vaqueros, pero sólo aquellas en que ganaban los indios. Como la última frontera de Jaguar Fasta, Apache. A tanto no llegábamos, no debilitábamos nuestra consistencia ideológica. Pero vivíamos además en el gran momento de la latinoamericanización. La industria cultural cubana, la industria editorial mexicana, la industria editorial argentina, bombardeaban hacia nuestras playas continuos, materiales, venidos de los orígenes más diversos. Uno leía en boliviano, en colombiano, en peruano, en argentino. Aprendí con gran dolor de mi corazón leyendo las traducciones de Rodolfo Walsh que los argentinos no usan calcetines, usaban medias. Eso me ponía medio nervioso, porque detectives duros iban y se ponían las medias. Yo miraba hacia otro lado mientras leía diciendo, hay costumbres y costumbres. Pero generalizamos el lenguaje, el lenguaje era de todo. Hablábamos una mezcla. Los exilios nos enriquecieron a los mexicanos de una manera tremenda. En México se decían cosas verdaderamente exóticas, como un chingo de guita o un montón de plata, donde se mezclaba el lenguaje popular mexicano con la presencia verbal de los jóvenes hijos de exilados argentinos que estaban aprendiendo a hablar en Argenmex, idioma por demás verdaderamente interesante, pero poco práctico. A la hora de tomar el autobús acá o allá. Y esta presencia de los exilios y latinoamericanización nos enriqueció de una manera tremenda. Fue el gran momento del contacto para nosotros. Y el contacto se rompió. La ofensiva neoliberal rompió el contacto. Las industrias editoriales de nuestros países se dedicaron a producir y a verse de una manera ombliguista. Reconocían lo interno, los libros no circulaban. La crisis cubana destruyó ese foco de radiación de material que fue maravilloso, con libros baratísimos durante años. Quedamos al pairo donde se leía lo que se publicaba en tu país y lo que se importaba de traducciones generalmente desde España. Nos aisló. El teatro rompió sus profundos vínculos que hacían recorrer. La presión del country le ganó, aunque ahí quizás la resistencia fue la mejor. Ahí sobrevivieron, probablemente gracias a los cubanos y a la trova y a los españoles, sobrevivió una conexión continental. El cine quedó aislado, se veía en los países donde se producía y no mucho más que eso. Y al romperse el eje cultural, la distancia creció. Por más esfuerzos que algunos periodistas hicieron para mantener la información al día, se rompió. Recuerdo una memorable conferencia junto con un portavoz de la derecha mexicana, o sea, uno de izquierda que se recicló, que es Jorge Castañeda, en la que tuvimos un debate que se llamaba América Latina, mano a mano, en el Museo de la Ciudad de México. Y entonces él se echaba intervenciones kilométricas, decía América Latina no existe, no hay conexión por carretera, en términos mediáticos cada país tiene sus televisiones, no están conectadas, no hay flujo de información, aduaneramente es un desastre, y reiteraba, reiteraba, reiteraba. Y él terminaba y cuando me tocaba intervenir a mí decía, creo que es cierto lo que dice el señor Castañeda, pero tampoco no es bien bonita la idea de América Latina. Y terminaba, con lo cual se desataba un aplauso de tres minutos y Castañeda tenía que volver a empezar, diciendo, no sé, América Latina no sirve, terminaba sus diez minutos, me tocaba el turno y yo decía, sí, tienes razón Castañeda, pero qué bonita es la idea de América Latina. A la tercera vez que se lo hice se levantó y se fue. Digo, no se puede discutir contigo. Eso se llama una estrategia cultural. El poder de la evocación de las ideas, que está colocado en un plano semi-hegeliano, tiene un poder de convocatoria del recarajo. Y yo decía, eh, peros, son peros, o sea, lo haremos pero, hay que romper esto, hay que destruir esto otro, hay que resolver esto otro. Pero la idea bolivariana, que es también una idea guevarista, no se nos olvide, es un solo continente. Y grande, 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 mucho más grande de lo que parece, porque podrá empezar en la Antártida argentina con pingüinos con banderita roja, y podrá llegar hasta el río Bravo, fin del territorio hispanoparlante mexicano. Pero, nanay, hay que seguir para arriba. Queremos recuperar Hollywood, que nos lo robaron en la guerra del 47, que se queden con el resto, Texas, que se la metan por el culo. Pero queremos recuperar Hollywood y llegar hasta los grandes lagos, donde las poblaciones mexicanas, salvadoreñas, empiezan a ser mayoritarias. Entonces, en el proceso de recuperación, bueno, de California nos quedamos con Hollywood, el tráfico de Los Ángeles es asqueroso, entonces, ¿qué se lo quedan? No, Texas, para ellos no tenemos demasiado, Texas no, nos la quedamos también. No, no han vivido en Texas, camaradas. Texas es horrible. Bueno, que nos la regresen. Yo lo que quiero es que nos regresen a Hollywood, ahí es donde está el poder, que nos devuelvan Hollywood, coño. Ya hay una operación para atacar Hollywood desde los directores de cine, pero es poco sólida, con todos los estudios. Territorio mexicano, venga para acá. En resumen, era la cultura, el gran constructor, el gran constructor de pensamiento crítico, de pensamiento diverso, el que rompía el maligno y asqueroso concepto de doctrina. La izquierda generaba doctrina. Bueno, hay que ponerse a vomitar en fila india. ¿Doctrina? La doctrina es un pensamiento religioso, es un pensamiento cerrado. Dice así, y así es. No, 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 el pensamiento crítico es antidoctrina. Se construye sobre la comparación, la confrontación continua de ideas. Y en ese sentido la cultura aportaba y rompía el monopolio que convertía a un marxista en un marxista y a un anarquista en anarquista. Entonces, no, compadre, ¿sabes qué? Si las cosas están así, yo me afilio a la primera internacional antes de la decisión entre Marx y Bakunin. Porque necesitamos de todas estas riquezas de la historia y del pensamiento crítico y político. Y la cultura te las aportaba, te las ponía sobre la mesa. Esto significaba que tendríamos que reflexionar sobre el papel desde la lógica de la izquierda en el proceso de construcción de movimiento, movimiento social, aparato partidario, etcétera, del trabajo cultural y no pensar que es un factor aleatorio y secundario que tiene que ver con el poder y desde el poder generar educación formal. No, 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 la cultura trabaja sobre la educación informal. Es la educación sentimental la que construye la cultura y es la educación que no se va. La tabla periódica de los elementos no me la sé, pero los nombres de los tres mosqueteros no me fallan. Y no me fallan porque la lectura que hice de los tres mosqueteros era una lectura de izquierda, evidentemente. Era, bueno, que estaban cuidando a una reina que era un poco puta, la moral y esa parte es una parte… Pero el enemigo era un cardenal de ultraderecha, cual debe de ser, imagínense, el clero oscuro y tenebroso ahí colocado, ¡uh, maravilloso! Y en la siguiente novela el enemigo era otro cardenal también de ultraderecha, ahí no fallaba. Y el uno para todos y todos para uno. Y la idea del honor. Hay palabras que la izquierda perdió que son nuestras por derecho de sangre, coño, honor, somos honorables. Cuidamos a las viejitas al cruzar la calle, besamos a los niños y no con intenciones electorales, sino porque nos gustan. Estamos con los pobres porque son nuestros. Y esta recuperación de contenidos será fundamental. Por ejemplo, los enanitos de Blancanieves. ¿Son enanitos? Sí, pero son proletarios, coño, son mineros. Y cuando en la versión Disney van cantando tonterías, van cantando, ¡ay, lo, ay, lo, a casa trabajar! No, en la versión reciclada que tenemos que poner al orden del día y extender como parte del proyecto de formación cultural, van cantando, arriba, parias de la tierra, en pie, famélica. Porque son enanitos de izquierda, son mineros. No son unos boludos enanitos de circo. Y están en la lucha entre el bien y el mal, la dicotomía inicial, original, permanente. Y es la cultura la que juega en primera división. Y esto lo hemos descubierto en la experiencia práctica del trabajo político de estos últimos años. Hemos descubierto que el trabajo cultural construye columna vertebral, construye organización militante, fortalece, enriquece los cuadros, les da posibilidad de leer cosas inteligentes antes de dormir y les mejora la vida sexual, coño. Porque todo el mundo sabe que el que se sabe de memoria 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda liga mucho más. Y hemos vivido con gran intensidad en estos últimos seis o siete años, a partir de la creación de la Brigada Paralela en Libertad, cinco años, esta riquísima experiencia de llegar al barrio y contarles historias. En algunos momentos medio delirante, es cierto, hemos forzado la máquina. Después de estar diez días conversando con los compañeros en la puerta de la fábrica que está en huelga y que tienen tomada, ya les había contado todo, se me habían acabado las historias. Les había contado la comuna de París y de repente dije, pues, les voy a contar Peter Pan. Y se las conté, en versión mejorada, claro. Y estaban muy contentos. Y luego me llama por teléfono el dueño de una librería que está cerca en Clavería, en Azcapuzalco, en el norte de la Ciudad de México, y me dijo, Paco, ¿qué hiciste? Llevo vendidos tres ejemplares de Peter Pan, no había vendido uno solo en 20 años, y llevo vendidos unos tipos que llegan, además, con aspectos arrapastrosos, como de obreros, que dicen, oiga, ¿tiene usted ahí el Peter Pan? ¿Qué hiciste? Y yo dije, mierda, ahora lo van a leer y van a descubrir que la versión original es bastante, bastante light. Voy a tener que regresar a la fábrica y decirles que esa es la versión fasa, que la buena es la que yo cuento. Estamos en un juego, además, de riquezas inusitadas. Llegar a un barrio con mujeres de origen extremadamente humilde, que rozan el analfabetismo, y contarles la historia de cómo el cura Hidalgo, el hombre de la independencia mexicana, se había jugado el dinero de su escuela a las cartas. Como verán, un padre de la patria, sí es encantador, no la figura marmoria, hierática. Contarlo y ver cómo empiezan a leer. Colega, no hay lágrimas para tantos ojos. Es maravilloso, porque la lectura crea un ciudadano crítico, en cualquier nivel, un ciudadano pensante, un ciudadano que trae hacia la vida cotidiana. Y luego te preguntan, oiga, usted eso lo vivió, lo leyó, y tú, ¿qué coño importa? Es lo mismo, hombre. ¿Cuál es la diferencia entre verlo? Si el escritor era bueno, lo viví. Porque eso es la posibilidad, ver el mundo, y ahí la gran calidad subversiva de la literatura, poder ver el mundo con los ojos de otros, romper la cárcel del yo. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar el trabajo político-cultural por todos lados. Luchar contra las barreras. Que nos lleguen los libros de los uruguayos, las obras de teatro de aquel argentino, las películas, que circule el material latinoamericano con absoluta potencia, libertad y habilidad. Utilicemos la fuerza de las redes, la fuerza del no controlable espacio internético que nos pertenece a la izquierda por derecho de admisión y de adquisición. El Estado no puede con ellas, el Estado es incapaz de asumirlas. Y traigamos, circulemos, movamos el material y convertámoslo en material sustantivo. En particular quería referirme a una cosa y con esto termino. En mi país, la historia de la independencia se enseña en términos mexicanos. Y repasamos a Hidalgo, a Morelos, a Mina, la consecución, Guerrero, el fin. No aparece Bolívar, no está Artigas, carajo. ¿Cómo podemos pensar la independencia en América Latina sin Artigas? Tenemos que reconstruir la manera como se enseña historia en nuestros países. Tenemos que latinoamericanizar. En las universidades argentinas debe haber un buen curso de historia de la Revolución Mexicana para que ustedes aprendan a adorar a Pancho Villa que tenía unos huevos de este tamaño. En las universidades latinoamericanas tenemos que estudiar cursos… Bien ahí. Los de Chihuahua los quieren desde allá. Tenemos que estudiar historias de la independencia de América Latina, confrontada, enfrentada, comparada, relativizada. Tenemos que estudiar la otra cara, el liberalismo, lo mejor de los liberalismos contra el neoliberalismo, que traiciona lo mejor del espíritu liberal. Tenemos que estudiar la gran ofensiva revolucionaria que precede a la Revolución Cubana. Tenemos que estudiar la conquista de otra manera. Tenemos que volver la historia un instrumento de construcción de identidades masivas, identidades latinoamericanas. Coño, que vivan los libros. Gracias. Gracias. Gracias.